Uno de los temas que menos se entiende y menos se habla, pero son fundamentales para el futuro económico de Estados Unidos, es el tema de los gastos sociales de la economía estadounidense, especialmente del gobierno federal. Por ejemplo, el CBO dice que con el caso del Seguro Social, si no se ataca desde ahora, en 20 años no van a haber los fondos suficientes para cubrir a los retirados. Algo similar está pasando con el tema del Medicare, que es el Seguro de Salud Público. Cuando sumas estos dos problemas, el alto endeudamiento que tiene Estados Unidos, si no se empiezan a atacar los problemas desde ahora, a largo plazo puede haber un serio problema fiscal en la primera economía del mundo. Bueno, ¿qué presentan ambos candidatos? ¿Qué presenta el presidente Barack Obama? ¿Qué presenta el candidato republicano Mitt Romney para solucionar este problema? Aquí veamos nuestra segunda parte, Asuntos 2012, la economía. Me han operado la rodilla, he tenido cáncer en los ovarios, una de mis válvulas coronarias es de cerdo. Desde hace 49 años, Luis y Pat Riscoll han estado juntos en la enfermedad y en la salud, y ahora, como otros 48 millones de estadounidenses, se valen del Medicare. Los programas sociales han sido un tema político desde que nació el programa de seguridad social en 1935. Treinta años después, vino Medicare. No hay duda que ambos programas son muy populares, pero ambos programas están en problemas. Debemos reformar Medicare y el seguro social, y mientras más, rápido mejor. El seguro social no tiene fondos suficientes, el Medicare tampoco. Podemos generar cambio con el paso del tiempo, pero si lo hacemos más pronto, los programas serán más seguros, y el tiempo estará a nuestro favor. Mis planes casi ampliaron el programa de Medicare en una década. En cambio, ellos acabarán con el Medicare tal y como lo conocemos. Los programas conservaremos y protegeremos a la seguridad social y Medicare, y los mantendremos para las generaciones futuras. Ambos candidatos están de acuerdo en que ambos programas enfrentan retos para el futuro. Lo que no están de acuerdo es en la solución. El presidente Obama dice que no hay que cortar beneficios ni incrementar la edad para recibirlos. Ahora, ¿cómo incrementar los fondos ante la creciente demanda de retirados? Sugiere que aquellos que hacen más de 250 mil dólares deben pagar entre el 2 y el 4% más al fondo. Por el lado del candidato republicano, Mitt Romney, él dice, para atacar el problema de la falta de fondos en el futuro, propone gradualmente incrementar la edad de retiro y disminuir el crecimiento de los beneficios en los retirados de altos ingresos. Los cambios se aplicarían a futuros retirados. En el caso del Medicare, el presidente defiende que el gobierno debe administrar y pagar lo que sea necesario para cubrir un tipo específico de cobertura médica. Para mantener los costos bajos, se debe mejorar la calidad y los resultados del cuidado, en vez de pagar por volumen de servicio. Para eso, se creó una junta independiente que asesora reducir el gasto si éste crece por encima de la meta establecida, eso sí, sin afectar el servicio y la cobertura. ¿Cuál es esa meta? El gasto no puede crecer más de lo que crece la economía, más mitad de un por ciento. Para Romney, el gobierno debe administrar y pagar un máximo para cubrir un tipo específico de cobertura médico, aplicando los cambios en aquellos con 55 años o menos. ¿Cómo mantener los costos bajos? Romney dice motivar la competencia entre planes públicos y privados, dando la opción a los individuos de escoger el plan que ellos consideran mejor para sus necesidades. Y el gasto público general no puede crecer más de lo que crece la economía, más la mitad de un por ciento. Pero ambos tienen sus críticos. Según Kaiser Health News, analistas del plan de Obama dicen que al reducir los pagos a los proveedores de servicio médico, esto motivaría que dejaran de ofrecer servicios, lo que aumentaría el problema de acceso al cuidado médico. En el caso del plan de Romney, al poner un límite en la cobertura, cualquier aumento en el costo de salud por encima de ese límite recaería en el bolsillo de los beneficiarios. Independiente de lo que uno opine en política, lograr que estos programas tengan solvencia financiera requerirá de tres cosas. Van a tener que pedirle a la gente que pague más, van a tener que pedirle a la gente que acepte recibir menos beneficios, o tal vez se va a necesitar una combinación de esas dos cosas. Xavier Serviá, CNN. Son debates calientes muy importantes. Los servicios de localización de los teléfonos inteligentes tienen sus ventajas, pero también tienen sus riesgos. ¿Cuál es? Hay que escuchar a Samuel Burke, porque él nos va a hablar al regreso, aquí en CNN Dinero. Ok, esta es la jugada. Coja la seña. Utiliza tu tarjeta VHD MLB.